Bueno, que Dios te bendiga nuevamente, queriendo poder verlas acá, que me hayan podido llegar. Declaramos en el nombre de Jesús que muchas más están en camino, que van a venir a recibir la Palabra, que van a venir a recibir este hermoso regalo que el Señor tiene para todas las mujeres de este lugar y aún las que van a ser parte. Amén. ¿Cuántas vinieron con ganas de agradecer al Señor? ¿Cuántas vinieron con ganas de decir al Señor, Señor, yo creo que voy a ver lo que me prometiste? Que voy a recibir la promesa que Tú me diste en algún momento. Señor, yo declaro que voy a ver Tu voluntad cumplida en mi vida. Señor, declaro que voy a ver Tu gloria en este lugar. ¿Cuántas dicen amén? ¿Vinieron con ganas de alabar al Señor? ¿De disfrutar de Su presencia? Bueno, vamos a verlo ahora. Vamos a declarar que vamos a ver la gloria del Señor en este lugar. Las quiere escuchar cantar, ¿eh? Te alabamos, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para Jesús. Aquel que murió, resucitó por amor a nosotras. Amén. Gracias, Jesús, por Tu libertad. Por amarnos tanto. No importa lo que diga el mundo, Señor, en este lugar. Vamos a cantarle a Dios. Cuando el mundo me rechaza y dice que Tú no eres real. Sigo firme, adelante, pues Tu reino revelarás. No hay necesidad de que me acepten por creer. Pues todo lo que has dicho ante mis ojos, Él lo va a hacer. ¿Cuántos pueden decir yo veré? Yo veré tu reino descender. Y nos restaurarás para la eternidad. Y yo veré tu cielo y majestad. Pues lo que has prometido, sé que Tú lo cumplirás. Yo veré. Si atacan con mentiras y la lucha intensa es. ¿Cuántas dicen yo sigo firme? Yo sigo firme, adelante, pues Tu reino revelarás. Y no hay necesidad de que me acepten por creer. Pues todo lo que has dicho ante mis ojos, Tú vas a hacer, Señor. Yo veré tu reino descenderá. Y nos restaurarás para la eternidad. Y yo veré tu cielo y majestad. Pues lo que has prometido, sé que Tú lo cumplirás. Yo veré. Yo veré. Yo veré, Señor. Yo lo creo. Yo lo creó. Yo la creó. Y cuántas pueden decirle, Señor, yo veré tu reino aquí. Yo veré tu reino aquí. Y tu voluntad en mí. En la tierra como en el cielo Yo veré, yo veré tu reino aquí Y tu voluntad en mí En la tierra como en el cielo Yo veré, yo veré tu reino aquí Y tu voluntad en mí En la tierra como en el cielo Una vez más yo veré tu reino Yo veré tu reino aquí Y tu voluntad en mí En la tierra como en el cielo Yo veré tu reino descender Y nos restaurarás Para la eternidad Y yo veré Tu cielo y majestad en este lugar Sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi barro Declaralo, declaro con fe Y vamos a ver el reino descender del Señor Yo veré tu promesa cumplida Yo veré, yo veré Yo veré Y creeré Dale un fuerte aplauso a Jesús Dale un fuerte aplauso a Jesús Gracias Señor Que hermoso están en su presencia Amén Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás Y que puedas disfrutar de este momento Que puedas despejar tu mente Que todo pensamiento que no venga del Señor De preocupación De cargas De la casa Del trabajo De la facultad De lo que vos quieras Que esté cargando tu mente Ahora que puedas sacarlo Que se ha llevado cautivo A la obediencia de Cristo Y que puedas disfrutar De lo que el Señor tiene para nosotros Que puedas disfrutar De la presencia del Señor Que puedas disfrutar De lo que Él tiene para vos Adoralo, adoralo Decirle al Señor Señor te necesito Señor si vine acá en este día No es por mí Sino por ti Sé que si Que todo La mayoría de las cosas Que salen de mí Son malas Sé que la mayoría de las cosas Que puedo pensar De mi parte No son dignas Señor porque sé que está escrito Que tú tienes pensamientos Mucho más altos que los míos Y que tus caminos son Más altos que los míos Nunca podré igualarte Señor Nunca podré llegar A saber Pero tú aún así Me invitas a habitar En tu presencia Habitar en tu intimidad Deseo al Señor Quiero habitar En tu intimidad Deseo al Señor Donde sé que te voy a encontrar Quiero habitar Quiero habitar En tu intimidad Donde sé que tú vas a estar Donde sé que te voy a encontrar Decirle a Jesús Si tu presencia Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a llegar Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No sé cómo viniste hoy Pero decirle al Señor Señor Ayúdame a habitar En tu intimidad Ayúdame a buscarte Ayúdame a enamorarme Cada día más de ti Ayúdame a tu presencia conmigo no va Quiero habitar En tu intimidad Escucha mi clamor Donde sé que te voy a encontrar Yo quiero habitar En tu intimidad Ayúdame Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Levanta tus manos Ahí donde estás Levanta tus manos Bien al diente del Señor Si tu presencia conmigo no va Señor No permitas que me mueva Señor no permitas que me vaya de este lugar Si no estoy llena de ti Si no estoy llena de ti Ayúdame a menguar Y no me voy Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunda tu gloria Inunda tu gloria Declararles que el Señor yo no me voy Y no me voy hasta que suceda Hasta que tu gloria inunde mi interior Yo no me voy hasta que suceda Hasta que tu gloria inunde mi interior Una vez más Y no me voy hasta que suceda Hasta que tu gloria inunde mi interior Si tu presencia conmigo no va Yo no me voy hasta que suceda Tu gloria inunde mi interior Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Te necesitamos Soberano 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 Solo tú Solo tú bastas Para llenarme Solo tú Solo tú Solamente necesitamos Solamente necesitamos De aquel que tiene el agua viva El agua que sacia la sed La sed del alma Solo él Aquel que es el único doctor de nuestra alma Aquel que puede sanar y restaurar Aquel que puede traer libertad Aquel que puede pudrir todo yugo que haya en nuestra vida Todas nuestras cadenas pueden ser destruidas por aquel Por Jesús Te necesito Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Jesús Ven y manifiestate con poder Empezá a clamarle a Dios Este es el día Esta es la hora Este es el culto La reunión que el Señor preparó Especialmente para vos Para vos que siempre te preocupás por los demás Para vos que siempre estás pensando Por alguien además Este es tu momento Dice el Señor Vengan a mí Vos que estás cansada Que necesitas un respiro De todo lo que nos agobia afuera Este es tu momento Dice el Señor El día en que puedo responder tus oraciones El día en que puedo entregarte aún más promesas El día en que puedes verme Yo estoy acá Dice el Señor Búscame, búscame de todo corazón Y me encontrarás Nuestros corazones Insaciable son Insaciable son Hasta que conocen a su Salvador Tal y como somos Nos amó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que al beber Nunca más tendremos ser Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Gracias Jesús Dios Fuimos 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 Alcanzadas Por su gran amor Hoy te recibe con brazos abiertos Dios Dice el Señor Dice el Señor Abiertos Nos recibe Hoy Tal y como somos Nuestro amor Hoy nos acercamos Sin temor Él es el agua Que al beber Nunca más Tendremos sed Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia te entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Solo tú basta No necesito nada más Ni a nadie Decir al Señor Hoy me puedo acercar sin temor Hoy nos acercamos sin temor Sin temor Tal y como somos Nuestro amor Hoy nos acercamos Sin temor Él es el agua Que al beber Nunca más tendremos sed Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Solo tú basta Solo tú basta Jesucristo basta Decirle al Señor Señor enséñame Enséñame Que en ti lo tengo todo Señor Dame el entendimiento Para comprender Que en ti lo encuentro todo Que no necesito nada más Si te tengo a ti Señor Ven lléname Ven lléname Ven llénanos Señor Espíritu Santo Ven y haz la obra Señor Espíritu de Dios Ven paseate Por cada silla Paseate Señor Por el corazón De cada mujer De cada joven Que está en este lugar Espíritu Santo Ven y llena Los corazones Ven y vacía Los corazones Espíritu de Dios Que no De las cosas Que nos agobian Espíritu de Dios Ven y manifiestate Con poder Gracias Gracias Porque tu palabra Dice que donde Dos o tres congregados En tu nombre Jesús Tú estás aquí En medio Tenemos el privilegio De tener Aquel que murió Y resucitó Por amor Por amor A nosotros En este lugar Aquel que hace Milagros Aquel que Que resucita Muertos Aquel que se levantó De los muertos Aquel que ha arrebatado Al diablo La llave de la vida La llave de la eternidad La tiene en sus manos Él está en ese lugar Te amamos Jesús Ven y disfruta Con nosotras Padre Gracias Señor Dale un fuerte aplauso Al Señor Dale un fuerte aplauso A Jesús Bueno Este es el pequeño comienzo De esta hermosa reunión Yo sé que el Señor Las va a sorprender En todo lo que se ha preparado En este día Porque sé que todo Lo que hacemos Lo hacemos Porque primeramente Nace en el corazón De Dios Y Él ¿Quién te conoce Mejor que Él? Nadie Ni tu mamá Ni nadie El único que te puede conocer Tal y como sos Y amarte aún así Es el Señor Amén Gloria a Dios Que tremendas palabras Tremendo Así nos ama el Señor Bueno Vamos a un momento También Que tiene mucho que ver Con nuestra Muestra de adoración A nuestro Dios Recién estuvimos Alabando Adorando Pero también esto Es una forma de adorar Que es el momento De ofrendar A nuestro Dios Amén Dice que no vendremos A la casa del Señor Con las manos vacías Dice ¿No? Bueno Siempre vamos a tener algo Para dar al Señor Amén Si no tenemos nada En el bolsillo Vamos a tener algo En el corazón Para darle al Señor Y vamos a leer En 2 Corintios 9 Este Anótenlo Después lo leen En su casa Para no estar Perdiendo más tiempo Pero dice así En 2 Corintios 9 El versículo 6 Dice Por esto digo El que siembra escasamente También segará escasamente Y el que siembra generosamente Generosamente también segará Amén Dice Cada uno De como propuso En su corazón No con tristeza Ni con necesidad Porque Dios Ama Al dador alegre ¿No? Y Acá Yo Estaba meditando Esta palabra Que dice Que el que siembra Escasamente ¿No? Y a veces El sembrar escasamente No significa Que Que no das dinero Que no ofrendas Al Señor Dinero ¿No? Porque nosotros Ofrendamos dinero Al Señor Por gratitud Por amor ¿Eh? Y acá como dice Con gozo Pero saben una cosa Que el Señor Nos mira Nos mira Mira al corazón Por eso Él no mira La cantidad Que vos da Pero si Él mira Nuestro corazón Y sabe que Yo tengo testimonio De esto Sabe que una vez Este Me había ido A la casa De mi suegra Que ya En ese momento Que estaba viviendo En Capital Bueno Y yo andaba Necesitada De una palabra Del Señor De algo Del Señor Y justo Cerca de su casa Había una congregación Y estaba Dando culto Así que yo Como me había quedado A cuidarle Me fui hasta ahí Y Oh casualidad Cuando fui ahí Lo que estaba hablando Hablaban del diezmo Y hablaban De la ofrenda Y yo todo eso Ya sabía O sea Ya el Señor Ya me había enseñado A mí Lo del diezmo Y de la ofrenda Pero ahí También escuché De una ofrenda De pacto ¿No? Y me interesó Saber Me interesó Saber eso Y bueno Y contaban Tanto testimonio Y qué sé yo Y bueno Y todo eso ¿No? Yo no tenía Un peso Pero bueno Dije Señor Yo te voy a aprobar ¿Eh? Y yo Levanté mi mano Y dije yo También Daban sobre ¿Viste? Ofrecían sobres Y vos ahí Había una lista De cantidad X X Qué sé yo Lo que vos Tenía una petición En tu corazón Este Vos podías marcar Ahí en el sobre Y bueno Y después vos llevabas La ofrenda Que vos te comprometiste Con el Señor Y yo Agarré y miro Todo lo que estaba Escrito ahí Digo bueno Señor Hay Había muchas cosas Ahí que yo decía No sé Yo no pediría Estas cosas O sea Yo tengo otras Peticiones En mi corazón Decía ¿No? Con respecto De la bendición De Dios A nuestras vidas ¿No? Ahí hablaba De vacaciones Hablaba bueno De bienes económicos De casas De auto De cosas Pero vieron Que uno siempre Tiene la petición Más grande Que tenemos Como mujeres Las que somos mamás Es por los hijos ¿No? Y bueno Y ahí hablaba De todo Y yo agarré Y hice mi pacto No tenía Plata Bueno Entonces después Este dije Voy a hacer el pacto Llevo Pero voy a ofrendar En mi iglesia Cuando el Señor Me lo dé Dije yo Entre mí ¿No? Y bueno Y sabe la hermana Que vine Pasaba los días Y yo oraba Al Señor Por esa ofrenda Oraba por esa ofrenda Por esa plata ¿No? Y un día Le digo al Señor Señor Yo quiero que vos Me des esa ofrenda Porque para mí Era mucho Lo que yo había Decidido dar Ahí de la ofrenda ¿No? Y le digo Señor Este Yo quiero que vos Me des esa ofrenda Pero que me lo dé No de lo que yo gano No quiero sacar De lo que yo gano Ahí porque Bueno De mi sueldito Sino que yo quiero Que vos me dé Aparte de eso Para poder ofrendarte Para poder cumplir Con mi pacto Que hice contigo Y sabe que un día Va Mi hijo me dice Mamá Te andaban buscando Dice Hoy vino un hombre Dice Que te estaba buscando Porque no sé Tenía unos papeles Dice De allá De la renta Dice Que vos tenés Este Que llamar urgente Porque no sé Dice Hay cosas Que ahí vos tenés Que ir a cobrar Rápido yo a hacer Todos los trámites Los papeles A llamar Y después El hombre vino De vuelta a mi casa Y ahí me explicó Que ellos tenían Deudas conmigo Que había Un papel Que yo no había He ido a firmar Y entonces Quedaba la plata Ahí Bueno Entonces me dice Después vas a cobrar Por el correo Cuando voy al correo A cobrar Hermanos Era la cantidad Exacta De la plata Que yo le tenía Que dar al Señor Así que ahí Entendí Que el Señor Mira nuestro corazón No cuánto vos tenés Vos tu corazón Lo que vos le ofrendás De corazón al Señor Esa te va a abrir la puerta Esa va a ser tu bendición En tu casa En tu familia Amén Bueno ¿Qué les parece Si oramos Y pasamos a ofrendarle Al Señor Padre Te damos gracia En esta noche Señor Que has preparado Este día Para nosotras Padre Quiero que prepara Nuestro corazón Para recibir Tu hermosa palabra Señor Que hoy nos edifique Que hoy Señor Nos bendiga Bendiga Señor A tu sierva Papá Bendice nuestra casa Nuestros hogares Bendice esta ofrenda Estos diezmos Revela Señor A mis hermanas En su corazón Lo que es darte a ti Y la bendición Está en darte Papá Gracias Señor Amado Porque tú nos da Millones de veces más De lo que nosotros Te damos a ti Señor Gracias En el nombre poderoso De Jesús Amén Y amén Hola mujeres de Dios Escogidas de Dios Amén ¿De qué se trata? ¿De qué se trata todo esto? ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Eh? Hay corazones por todos lados Amén Y pensaba Pensaba ¿Para qué sirve el corazón? ¿Sabemos para qué sirve? No sé Hay un Me gustó Ponerle un título No sé si está ahí Fernando El corazón ¿Cómo es? A lo que el alma Cree Tengámoslo en cuenta El corazón Responde A lo que el alma Cree Amén Y ahora vamos a decir ¿Para qué sirve el corazón? Cerremos nuestros ojos Es una pequeña enseñanza Señor Señor te damos gracias Porque sabemos de que Tú eres el que nos enseña Tú eres el que Da vigor a nuestra alma Tú eres Señor Tú eres el El remedio De nuestra alma Tú eres la medicina Para mi cuerpo Para mi alma Para mi espíritu Para mis emociones Gracias Señor En el nombre de Jesús En esta hora Nos entregamos en tus manos Papá Y queremos que Tú estés hablando A nuestra vida A nuestro corazón Y atamos Tú de espíritu Inmundo Que quiera Venir a entorpecer Para que esta palabra No llegue a cumplir Con tu propósito Papá En el nombre de Jesús Lo echamos fuera Pedimos que tú Estés obrando Y cumpliendo Con tu propósito Que tu palabra Como dice No vuelva vacía Sino Que cumpla El propósito Para el cual Tú mandaste Esta palabra Abro mi corazón Señor Y la recibo En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén Y amén Amén Para qué sirve El corazón ¿No? Todos sabemos Que tenemos Un corazón ¿Sí o no? Decía Que el corazón Bombea sangre A todas partes Del cuerpo ¿Sí? Y la sangre Suministra oxígeno ¿No? Y nutrientes A todo el cuerpo Y elimina El dióxido De carbono Y bueno Todo eso ¿No? Pero qué pasa Cuando nosotros Decimos ¿No? Cuando nos enojamos ¿Qué le pasaba A esta mujer? ¿Eh? ¿Qué tenía? Tenía preocupaciones ¿Sí o no? Tenía amargura Tenía angustias ¿Es común? Ansiedades Pánico Temores Faltaron muchas Más cosas ¿Qué es lo que nos sucede? ¿No? En Proverbios 12 25 Dice que La angustia Desalienta El corazón Del hombre Fíjense Pero una palabra Alentadora Lo anima ¿Eh? Jesús Les dijo A sus discípulos No se angustien ¿Y cuántas veces Nos angustiamos? ¿Cuántas veces Nos preocupamos Nos preocupamos Por todo lo que Nos acontece ¿Alguna de ustedes No se preocupa? ¿No se preocupa? Menos mal Que bueno Que el Señor Está con nosotros ¿Cuántos conocemos Al Señor? Gloria a Dios Pero a veces Bueno A veces Como que Se nos van Y decimos Pero los chicos Se están portando mal ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué pasa ahí? Me hacen Hacer una mala sangre Tremenda ¿No? Mala sangre ¿Y qué hace eso? Son cuando nuestras emociones Se alteran ¿No? Entonces cuando se alteran Hace Nos hacen Hace que tengamos Una emoción especial ¿Qué es una emoción? Una emoción es Un sentimiento Muy intenso ¿No? Ya sea de alegría O de tristeza Pero que en un momento ¿No? ¿Qué pasa? En un momento Lo tenemos ¿No? Aún podemos Tener un recuerdo ¿Y qué pasa? Y viene acá dentro ¿Qué cosa? Viene una emoción ¿De qué? De ese momento Viene un recuerdo Viene un sentimiento Aún una idea Un pensamiento ¿Sí o no? No sé ¿Cuántos tienen hijos De los que están acá? Cuando no llegan A la hora Que tienen que llegar ¿Qué pasa? ¿Qué empieza a pasar? ¿No? Con la imaginación nuestra Nos empezamos A imaginar cosas Que decimos No, 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 no No, no quiero No quiero ¿No? Vienen temores Viene todo eso Entonces todo eso Produce ¿No? Una emoción ¿Y dónde va esa emoción? ¿A dónde va? ¿Dónde estaba esta mujer Yendo? Al corazón ¿Sí o no? ¿No? O sea que ese sentimiento Altera nuestro organismo ¿No? ¿No? ¿Y dónde fue a parar? Fue a parar al médico ¿No? Nos hace Nos trae malestares ¿Sí o no? Cuando estamos así Nerviosas Nerviosas ¿Qué solemos tener? ¿Eh? Dolor de cabeza Dolor de Dolor de estómago Cuando a veces Estamos demasiado nerviosas Porque bueno Nos empieza a transpirar Las manos ¿Alguna vez le pasó? ¿O no? Tiene que hacer algo Se puso nerviosa Vino un pensamiento Que lo perturbó tanto Ese pensamiento Que qué pasó en nosotros ¿No? Algo se altera Nosotras que somos mujeres Nos imaginamos Enseguida muchas cosas ¿No? Pero claro Leemos que queremos Tener una vida saludable ¿No? Más ahora en internet Vemos internet A ver cómo tenemos Cómo hacemos Para tener una vida saludable A ver ¿Qué comemos? No vamos a comer Lo que se comía antes No Vamos a comer algo especial Tenemos que hacer gimnasia Sí, sí Pero no una gimnasia No la gimnasia común Sino que vamos a hacer ¿Qué cosa? Hacemos Pilates ¿No? Pilates más de ¿No? Para estar en onda ¿Sí o no? Comemos semillas ¿Sí o no? A ver Alguna comida especial Para tener una vida Saludable ¿No? Pero saben que Estaba leyendo La investigación De un médico Que se llama Juan Itzit ¿No? Juan Itzit Que muchos lo deben de conocer Dice que Para llevar una vida saludable Llegó a la conclusión Que No dependía De tener una vida saludable Sino que todo Para tener la vida saludable Teníamos que tener Todo depende De las conductas Nuestras Y las actitudes Nuestras ¿No? Cada pensamiento Nosotros Como recién decía ¿Qué genera? Una emoción ¿Sí o no? Y nuestras emociones ¿Cómo son? Muchas veces ¿Qué podemos decir? Como recién Hablábamos Nos imaginamos Cuando alguien Nos llega a tiempo Ay, le habrá pasado algo No, no, no Lo queremos sacar De nuestra mente Pero siempre Se nos cruza Y ese pensamiento Nos produce Adentro nuestro ¿No? O sea que Genera una emoción Generamos nosotros Una emoción Ya sea para bien O Para mal ¿No? Y bueno O sea que Cada emoción En nosotros Moviliza Que tremendo Cada emoción Moviliza Adentro nuestro Todo el sistema Que tenemos De células ¿Mhm? ¿Saben que Impacta El Un circuito Hormonal Que tiene Como Tres Dice Tres trillones De células Que forman El organismo Quiere decir Que cada vez Que nosotros Nos ponemos Un poco ¿Cómo diría? Eufórica O nos preocupamos ¿No? O nos enojamos Ahí se Se produce Y se comprobó Que hay una serie De conductas En nosotros ¿No? Que comienzan Con S Digo ¿Qué cosa? Por eso digo Que Algunas La conocerán Por ejemplo Conductas Que comienzan Con S Una sonrisa Serenidad ¿Qué le ocasiona? Están contentas Cuando sonríen Nos sentimos Placenteras ¿Sí o no? Cuando comemos Una comida rica O cuando comemos El chocolate Es un sabor Que ¿Cómo nos sentimos? Qué rico ¿No? ¿Qué nos produce? El sabor O sea que Es agradable ¿Sí o no? El sexo Para los que nos conocen ¿Es agradable? Acá parece que las mujeres No Son muy castas No sé El sueño También empieza Con S No hablemos Del sueño Nada más Que de descanso Sino del sueño Ese sueño Que tuve Que yo quería Hacer esto Quería hacerlo otro ¿No? Ese sueño Ese algo imposible Que nos produce Ese también ¿No? Y socializar Con otra gente Todas esas conductas Que empiezan Con S Saben que generan Actitudes Que comienzan Con A Por ejemplo Todo eso Eso que estuvimos leyendo Por ejemplo Nos trae buen Ánimo Amor Amistad ¿No? Alegría ¿Sí o no? Todo eso Produce en nosotros Eso ¿No? Actitudes En nosotros Actitudes Un abrazo Son actitudes Que son placenteras ¿Sí? Y eso produce En nosotros Son generadoras Todas estas cosas Que acá dentro Corra La hormona De serotonina ¿No? Que produce Tranquilidad Que produce Aleja la enfermedad Mejora la calidad De vida Y retarda El envejecimiento Celular Fíjense nosotros Que a veces Estamos buscando La crema Que mejor Para nuestra cara ¿No? Para no envejecer Tan rápido Pero resulta Que no es por afuera Sino que es ¿Por dónde? Es por dentro Amén Y acá Está la otra Las conductas Otras conductas Por eso después Quiero hablar de El Señor El Señor Primero dice ¿Qué pasó? Todo eso Menos mal que Tenemos a la palabra A la palabra Del Señor ¿No? Que la tenemos ¿En dónde? La tenemos que tener Acá Acá dentro Pero seguimos Con esto De las actitudes Hay conductas En nosotros Como por ejemplo Resentimiento Rencor Todas con R Fíjense Rechazo Reproche Resistencia Represalias Todo eso ¿Y qué pasa? Provocan En nosotros Todas esas cosas Cuando nos enojamos Cuando nos enojamos Cuando hacemos reproches ¿Alguna vez Hizo algún reproche? ¿Te acordás Cuando te enojaste? Sí Porque vos me hiciste esto Tal y tal día Creo que de eso Nos acordamos Tenemos una memoria Pero Son reproches Y al hacer ese reproche ¿Qué pasa acá adentro? ¿Qué viene acá adentro? ¿No? Tenemos aún resistencia ¿No? Represión Me voy a callar la boca Me voy a reprimir De toda la bronca Que tengo ¿No? Y digo Todo eso Genera Actitudes Que es lo que sucede Que vemos Últimamente Desánimo Todo con D Fíjense Desánimo Depresión Desesperación Desolación ¿No? Pero todo esto Provoca una hormona Dentro nuestro Que es el cortisol ¿No? Que todo esto Acelera El envejecimiento En nosotros ¿No? Entonces Decía ¿Qué cosa? Todo eso Esta hormona Acelera en nosotros El estrés ¿Quién lo conoce El estrés? A ver ¿Alguien Oye hablar del estrés? Yo creo que es una palabra De ¿No? Una palabra De moda Casi diría ¿No? Igual que Todas las Las cosas Estas que estuvimos Hablando ¿No? Es una Una hormona Esta El cortisol Corrosiva Acá dentro Nuestro ¿No? Pero Este Por lo tanto Hacerse mala sangre En exceso Nos hace Nos hace mal ¿No? Pero ¿Por qué? Primero Que tenemos Que Todas esas Amarguras Como recién Estaba hablando Las preocupaciones La palabra De Dios Nos dice Que no haya En nosotros En hebreo ¿Qué dice? Que no haya En nosotros Ninguna ¿Qué cosa? Ninguna Raíz De amargura ¿No? Quiere decir De que Todo eso Se sabe Esas raíces De amargura Es lo que nos Hace más daño A nosotros ¿No? Acá A veces Tenemos raíces De amargura Y cuando tenemos Raíces de amargura Y todas las cosas Que tenía Esta mujer Amargura Angustia A veces ¿A quién Lo han lastimado? A todas nos Lastimaron ¿Sí o no? Yo creo que En algún momento Fuimos heridas Fuimos lastimadas ¿Y qué tenemos Que hacer Para estar mejor? Si no es Esta mujer ¿Qué tenía Que hacer Si tenía Todas estas cosas? Conocer Sabemos Que tenemos Acá Por lo que veo Todas Las que Estamos aquí Conocemos al Señor ¿Sí o no? Amén Y el Señor En Proverbios 3 5 Dice Confía en el Señor De todo corazón Confía en el Señor De todo corazón Y no En tu propia Inteligencia ¿Qué quiere decir? Reconócelo En todos tus caminos Y Él Allanará Tus sendas Confía en el Señor De todo corazón ¿Qué quiere decir? Aun cuando la situación No sea la mejor ¿Qué nos dice acá? Confía en el Señor ¿Cuántos conocemos La palabra? Tenemos que creer ¿En qué? En sus promesas En sus promesas En lo que Él nos dice Acá dice En otra versión Dice Fíate de Jehová Con todo tu corazón Confía en el Señor Confía en el Señor De todo corazón Y no en tu propia Inteligencia Reconócelo ¿En dónde? En todos tus caminos Amén Y nos vuelve a decir No seas sabia En tu propia opinión Más bien Teme al Señor Y huye del mal Esto infundirá Salud a tu cuerpo Y fortalecerá tu ser Qué tremendo ¿No? O sea que esto Es lo que nos va a dar Salud A nuestro cuerpo Dice Y fortalecerá Tu ser Oh Señor Confía en el Señor De todo corazón Y cuando Yo ya lo conté esto Cuando fui a tener Mi tercer hijo El médico No daba esperanza Absolutamente De que viviera ¿No? Estaba inmaduro El aparato respiratorio Y bueno La verdad que estaba Había que esperar Y nos estaba Previniendo Para cualquier cosa Que podía pasar Pero ¿A dónde podías recurrir? Si ya los médicos Te dicen Como No hay esperanza ¿No? Pero en la palabra De Dios Tenemos esperanza En nuestro Dios Hay esperanza Él decía Esta enfermedad No es para muerte Esta enfermedad Es para la gloria De Dios Y cuando venían A decirme Los médicos Bueno Tenía dos opciones Y muchas veces Tenemos dos opciones ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? O le creemos A Dios O creemos A lo que dice La palabra O creemos A lo que Muchas veces No viene a hablar El enemigo ¿Sí o no? Entonces O creemos A lo que Dios Nos habla O le creemos A lo que muchas veces El enemigo También nos viene a hablar Y él nos dice Confía en el Señor De todo corazón Y a mí también En ese momento Decía Esta enfermedad No es para muerte ¿No? Y había que creer En esperanza Contra esperanza Y bueno Miraba Lo que decían Los médicos Pero creía Y decía Señor Pero tú Estás diciendo Esto Y hay momentos Que nosotros Tenemos que tomar Una decisión ¿No? ¿A quién vamos A creerle? El Señor Nos da Nos otorga Y nos da ¿Qué cosa? Nos da la fe ¿Sí? Nos da fe Y encima Nos da promesas Y nos dice Confía en el Señor De todo corazón Y no en tu propia Inteligencia No confiemos Muchas veces En nuestros propios Razonamientos Porque a veces No son los Los razonamientos Que valen Confiemos En lo que Dios Nos habla Confiemos En la palabra Que Él nos da Te dio una promesa Creámosle A esa palabra A esa promesa Que nos dio Ahora lo más lindo Que Todo esto Que Todas las amarguras Todo esto Todo ¿Qué pasa Cuando nos quejamos? Quiere decir Que cuando nos quejamos La queja Y bueno Nos podemos quejar ¿Sí? Por una determinada situación Pero si seguimos Con esa misma queja Ya no Ya no tiene Sentido ¿No? ¿Se entiende lo que digo? O sea que El Señor quiere Que creamos En Él ¿Y saben qué? Cuando nosotros creemos ¿Qué trae? ¿Qué viene a nuestro corazón? Trae paz Amén Trae paz Eso es lo Lo que Hace bien A nuestra alma Porque dice que también Que Él es La medicina Pero cuando tenemos Todas esas conductas Que empiezan Con R ¿Qué vamos a tener? Todo lo que decía acá Que es el El problema De hoy en día Tenemos que ir corriendo No sé A un psicólogo A un psiquiatra Tenemos depresión Desánimo Angustia Amargura Todo eso ¿No? Pero No digo que esté mal Hay momentos Y momentos Pero nuestro corazón Lo más importante Es que confiemos Como dice acá Confía en el Señor De todo corazón ¿Sí? Y no en nuestra propia Inteligencia Reconozcámoslo En todos sus caminos Si entonces Él allanara Tus sendas Y nos vuelve a decir No seas sabia En tu propia opinión Más bien Teme Y huye del mal Y esto Infundirá salud A tu cuerpo Y fortalecerá Tu ser En el Proverbios 4.20 Dice Hija mía Atiende A mis consejos Atiende ¿Qué quiere decir? Presta atención ¿Sí? Escucha atentamente Atentamente Es como que está pidiendo Hija mía Hija mía Atiende a mis consejos Escucha atentamente Lo que digo No pierdas de vista Mis palabras ¿Qué quiere decir? Las palabras del Señor Son la fortaleza Es la medicina Para nosotros Dice No pierdas de vista Mis palabras Guárdalas muy dentro De tu corazón Ellas dan vida Ellas dan vida A quienes las hallan Y son la salud Del cuerpo Son el remedio Por sobre todas las cosas Cuida tu corazón Cuida tu mente Cuida tus sentimientos Por lo tanto Si nosotros creemos ¿No? Si nosotros creemos El corazón Va a responder A lo que Nosotros creemos ¿Sí? ¿Qué cree nuestra alma? El Señor nos dice No se angustien ¿No? ¿Por qué te abates Su alma mía Y por qué te turbas Dentro de mí? ¿Cómo podemos Tener esta palabra En nuestro corazón? ¿La conocemos La palabra? ¿La leemos? Hagamos carne De esta palabra Teniéndola acá En nuestro corazón Para que en esos momentos Que necesitamos El Espíritu Santo Nos va a traer A memoria Y va a ser Lo que va a sanar Totalmente Nuestro corazón Es la manera que Aún nuestro O sea que Como decía Para que Todo lo que hay Acá en nuestro corazón Y las hormonas ¿No? Que vayan Que nos hagan bien A nuestro cuerpo ¿Sí? ¿Se entiende? Cerremos nuestros ojos Sabemos de que Muchas veces Tenemos que guardar Nuestros corazones Como dice su palabra Por sobre todas las cosas ¿No? Y a veces tenemos Que examinar Nuestras actitudes Ponete de pie Y cerra tus ojos Nosotros podemos elegir Podemos elegir Que nuestro corazón Esté sano Podemos elegir No angustiarnos Podemos elegir No amargarnos Podemos elegir Tal vez tengamos Que perdonar ¿Cuántas veces Hablamos del perdón? A veces nos cansamos De escuchar Que hablen del perdón Pero Dios dice Perdona nuestras deudas Así como nosotros Perdonamos O sea que es necesario Perdonar Es necesario Que si tengo que perdonar Perdonemos Perdonemos Y que tengamos Su palabra Aquí adentro De nuestro corazón Confía Dice Confía Con todo Confía en el Señor De todo corazón De todo corazón Y no en nosotras mismas No en nosotras mismas Confiemos en Él Él es el único El único Por eso que nos dio La fe Para que podamos creer Nos dio montones De promesas Y nos dice No se angustien No se preocupen ¿Eh? No se angustien ¿Acaso no valéis Vosotros mucho más? Qué tremendo Decía Su palabra dice No se preocupen Por su vida Qué comerán O qué beberán Ni por su cuerpo Cómo se vestirán Y nos preocupamos Por todas esas cosas Y vuelve a decir En el 28 ¿Y por qué se preocupan Por la ropa? Observen Cómo crecen Los lirios del campo Y nosotros Que nos preocupamos Por todo Y el Señor Nos dice No se angustien No se preocupen No se angustien No se turbe Tu corazón Porque Él Él sabe De todas las cosas Que tenemos necesidad Él sabe Lo que aún Pasa por dentro De nuestro corazón Y nos vuelve a decir No se angustien Tienen que creer Porque el corazón Porque el corazón Responde A lo que nuestra alma Cree Si creemos En sus promesas Gloria al Señor Sabemos Señor Que tienes grandes promesas Para nosotros Papá Grandes promesas Tienes Grandes promesas El Señor Nos vuelve a decir No se preocupen Por todo No se preocupen Por nada Gracias Señor Gracias Señor O sea que nos sirve Que nos preocupemos Ni que tengamos Razonamientos Sino que Depositemos Toda nuestra Confianza En Él Toda nuestra Confianza En Él Abre mis ojos Dice No puedo vivir Sin tu presencia ¿Quién me amó? No te alejé Rompiendo la barrera Pues tú no me llevas Voy a seguirte En cuanto de tu presencia Yo voy a seguirte En cuanto de tu presencia Señor Señor Amén Amén Abre mis ojos Escudriñame No puedo vivir Sin tu presencia No puedo vivir Sin tu presencia No puedo vivir Sin tu presencia Señor No puedo vivir Sin tu presencia Señor No puedo vivir Sin ti No puedo vivir Te seguiré Te seguiré Voy a seguirte Te seguiré Te seguiré, te seguiré, voy a seguirte Te seguiré, te seguiré, voy a seguirte No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia, Señor No podemos vivir sin ti, Señor No podemos vivir sin tu presencia, Papá Porque tú nos has dicho, Señor Que somos tesoro preciado para ti Que tú nos has dicho, Señor Que somos importantes para ti Tú nos has dicho, Señor Que nos has escogido con propósito Tú nos has dicho, Señor Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Aunque a veces es difícil, Papá Pero sé que acompañado de ti nada es imposible, Señor Te doy gracias por esta hermosa palabra Que has traído a nuestros corazones Ese refrigerio fresco que estábamos necesitando Ese mimo audible a nuestros corazones, Señor Te damos gracias Te damos gracias, Señor Por tanto amor, Papá Te damos gracias, Señor Nos sentimos mimadas y protegidas Por tu presencia, Señor En el nombre de Jesús Te decimos amén y amén ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Y le decimos gracias Y le decimos gracias Decile gracias Gracias, Señor Gracias por todo lo que estás haciendo Y aún por lo que vas a hacer En el nombre de Jesús Amén y amén 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 Amén